El torneo se realizó el 19 y 20 de julio en el club legislativo. Participaron 22 jugadores de todas las edades porque es un torneo IRT que significa que puede jugar cualquier persona de cualquier federación y de cualquier edad. Es un torneo que rige por las normas de la FIE, o sea de la Federación Internacional de Ajedrez y este torneo es por ELO. El ELO es un ranking que define tu nivel de juego. En este torneo yo subí 64 puntos y pasé a 1.743. Soy la primera misionera en pasar esa barrera de los 1.700. Yo estoy muy contenta, agradecida también con el club que me apoya, la Federación Misionera de Ajedrez, el Club Itapuga, porque es muy difícil el ajedrez y fueron años de entrenamiento, de constancia, de mucho esfuerzo, quiero entrar en top 10. Acá en Misiones solamente tenemos un titulado, un candidato maestro que es de Puerto Rico. El título se alcanza llegando a una cierta puntuación de ELO, para los hombres es 2.300 y para las mujeres 2.200 y con 2.100 ya sería candidata maestra que también es el título porque quiero llegar a ser la primera titulada de la provincia.